En las últimas semanas se ha especulado sobre el posible fichaje de Neymar al fútbol español para jugar con el Real Madrid, sin embargo, esto es prácticamente imposible. Un diario catalán aseguró que el tamaño de la operación financiera sería como mínimo de 300 millones de euros, lo que representaría más de un tercio del presupuesto para este año de los merengues que es de 897 millones. Asimismo, el mega contrato para el brasileño podría causar un problema en el vestuario del Madrid, y debido al mal momento que viven, esto podría ser más perjudicial para el club, al desatar una pelea entre estrellas, ya que Cristiano Ronaldo es la máxima figura de la plantilla. Y por último, existe una razón política, ya que el presidente del club blanco, Florentino Pérez, es consciente de que de desafiar al Emir de Qatar tendría consecuencias muy peligrosas. La plantilla del PSG no tardaría en buscar a las principales estrellas del elenco madridista y entrar en una espiral de consecuencias imprevistas, además que la constructora ACS, de la que Florentino es presidente y CEO, tiene un importante interés en el Golfo Pérsico. Ya estamos cerquita de que venga Santa Claus, brother. Sí. Y adivina qué. Hasta tenemos arbolito de Navidad. Ya hay arbolito de Navidad en el estudio, es traído directamente del Polo Norte, está muy bonito, tiene unas esferas bien grandotas para que todo el mundo las vea en casa. Ana Yurka está incluida en el arbolito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.